Hola, bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, estamos por acá una vez más, esta semana estamos con tutoriales Bueno, en esto les traigo un tutorial del ministerio profético sobrenatural Dice, este tema que se comodó y le pasa por las manos del alfarero Ok, vamos a realizar este tutorial, amados hermanos Espero que sea de mucha bendición para sus vidas Ok, entonces vamos a hacer lo que antes, amados hermanos Suscríbete al canal si queréis nuevo por aquí Y suscribanse aquí arriba, les dejo también el link a ver si alguien me puede apoyar con otro canal Ok, ahí estoy, muy prontito vienen los videos también por ahí Y recuerden siempre que estoy enseñando a tocar teclado Y si alguien se anima, pues estamos ahí también para enseñar, amén Y así están apoyando y aportando para el canal algo para que así este canal se mantenga Ok, entonces vamos a comenzar, sin más que decir La nota que vamos a estar tocando va a ser la nota de la menor Trans por más dos, ok Instrumento es el 51, que será el chamber Entre el 40, la 50 y también el 72 Y el intro que lo hace el hermano con el instrumento 002 que dice British Piano Entonces vamos a hacerlo con eso, ok En el inicio el hermano comienza con un piano así Comienza así Simplemente podemos presionar acordes que sería un do Sería un sol Y terminamos en la, ok Ahora ustedes pueden utilizarlo para terminar Pueden utilizarlo en la invertida, segunda invertida de la nota de la Termina así A que terminen así, terminen así Sería como duele pasar por las manos del alfarero Alfarero ¿Ve? Pero a que terminas así Eso suena un poquito No sé, suena bien Pero no suena tan, tan Bueno, suenaría así mejor Así que aprendan a utilizar las invertidas, ok Después de eso viene la picada Lo voy a hacer después la última, la demostración, ok En esta ponedad Que sería así con chamber ¿Pueden hacerlo también o acá? Mira Pueden hacerlo eso o también Ok, tiene dos opciones de elegir una de ellas ¿Cuál te suena mejor? Hazlo con eso, ok Acá después de acá hacerlo Lo bajo acá Que sería la nota de la mano izquierda Sería la nota de do mayor Sol Ok, acá también puedes hacerlo así Y nos vamos arriba Ok, nada más Ese es lo que es el chamber, ok Una vez más, mira Nada más, otra vez Ok Ahora la misma Que sería con el 72 Que sería así Aquí otra vez Ok, nada más Que sería la nota de do Y terminamos Y terminamos Ok, sería do, sol y la Nada más Ahora después de eso viene el canto Que sería así Como no, nada más Ok, bastante fácil, ¿ok? Ok Entonces, amados hermanos, ese es todo el tutorial Ok, si ven, amados hermanos, está un poco sencillo Yo lo he sacado en ese estilo, a ver, espero que les haya gustado Y si hayan muchas bendiciones, que lo compartan Y bueno, vamos a hacer la demostración Lo que es el coro, yo sé que es bastante más fácil sacar Tal vez un poquillo de la picada no se demora Pero igual aquí abajo en los comentarios me lo deja su opinión, ¿ok? Vamos a comenzar entonces El intro, lo que lo hace con el piano Me parece que no lo he explicado, que sería así Aquí lo presionan entre quintas y la octava acá Yo lo tocaría de la siguiente manera, que sería así Para que cante Solo Una vez más Listo Nada más Después de eso vendría mi ritmo, que sería Y al 51, que sería así Y empezamos Y al 51, que sería así Y al 51, que sería así Y al 52, que sería así Y al 52, que sería así Y al 52, que sería así Después de eso, amados hermanos, hacen un intro, que sería así, y presionan su instrumento chamber, lo ponen y ponen esto, mira, presionan en la mano izquierda la, que sería así, así. Ya puedes presionar su string, y haces esto, para que suene un poco raro, lo presionan en el do, el re, así, entonces ese ahí va a dar un toque, así, la diferencia, presiona, a ver si se dan cuenta, da ese sonido, ok, entonces para eso un poquito, lo presionan en la nota de re, ok, amados hermanos, ahí está el tutorial, espero que haya sido mucha la edición. Gracias.